Nuestra institución educativa rural Jaiperá, hemos venido desarrollando una nueva experiencia que se llama Círculo de Escritores, una propuesta de revista que nace en el marco del programa Todos Aprender, mediante las formaciones que este mismo programa ha venido desarrollando en la institución. Vamos a encontrar dentro del contenido las historias de los estudiantes, vamos a encontrar sus sentimientos, emociones, cómo explican su vida diaria a través de un contenido narrativo. Escribe un payaso de texto llamado El retroceso de la sociedad, que nos trata de hablar este texto, trata de darnos conciencia de cómo el ser humano había dañado todo lo que tiene, es decir, tanto culturalmente como ambientalmente. Entonces lo que trata de dar el texto es varias reflexiones para que cada lector que lo interprete sepa que hay que tomar conciencia rápido, que estamos perdiendo todo lo que nos hace importantes en el planeta. Este proceso inició ya después de unos varios bajones emocionales, pero la idea es como de todos estos pasos que uno va pasando por la vida, ir escribiendo, no dejárselos como contener, porque escribir es una muy buena forma de expresar las emociones. Uno de los medios que estamos utilizando para ganar recursos para la entrega del libro es por la empresa Agricampo, que es la que nos están dando donaciones para poder la abertura del libro. El otro es que muchos de los profesores se forman y hacen gym days. Determinamos lograr que nuestros estudiantes puedan llegar a un crecimiento exponencial de su pensamiento crítico a través de la escritura. Gracias por ver el video.